y esta noche de los niños paparazzi 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 hola feliz bautizo papito hola hola tío Richi ay ay Richi presenta presenta para otra foto gracias a la mamá Johana Gerardo su bebé eh por menores de este bautismo por menores por menores por menores por menores por menores de este bautismo palabras 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 de este bautismo no la gente por menores de este bautismo por menores de este bautismo pues bien pero si somos contentos vamos a ver como va a hacer mucho tiempo hasta ahora mas todo bien palabras de este bautismo palabras del bautismo venga colombia con la rica colombia con la rica con la rica de este bautismo ya ya esperenme ya 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 ¡Gracias! 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 Ven una foto aquí con el tío Richy ¿Y tú que eres de David, primita? ¿Sí? ¡Bueno! ¡Saluda a David! ¡Dad! 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 ¡Ah bueno! ¡Mándale un besito! ¡Pues chao David! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Te quiero David! ¿Y tú también eres el primito? De otra princesa aquí en la fiesta de David ¡Dad! ¿Tú eres prima de David? ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Laura Laura Valencia ¡Mándale unas palabritas a David! ¿Lo quieres? ¿Lo ofrecen? ¡Feliz día del bautismo! ¡Y Laurita es la organizada! ¡Lorena! 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 Díganle unas palabritas a David ¿Qué le quieres? ¡Lo quiero mucho! ¡Se lo quiero mucho! ¿Y José se feliz con él? ¡No! ¿Qué dijo? ¡No! ¡Muy feliz! ¡Muy feliz! Y que Dios te bendiga y que el Espíritu te bendiga hoy y siempre toda la vida ¡Te amo! ¡Espérense! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!